...paquetito, pero... ¿Ley bases? No, no, de la paquete fiscal. Por eso, de ley bases, ¿qué sabemos? Que está por llegar desde hace 20 días, pero no llega. Sí, pero son como las tropas del general a la... Llegan moradores. Hoy la Ministra de Seguridad, perdón Pablo, hoy la Ministra de Seguridad informó a través de la red social X también que se mandaron varios, un paquete de leyes para luchar contra la narcocriminalidad, entre ellas la ley antimafia, legítima defensa, entre otras que son tan importantes para este tema. Bueno, la semana que viene... Creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, perdón, y la incorporación del concepto de reiterancia y las modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa, cumplimiento del deber. Este es el tuit de Patricia Bullets, que lo habíamos anticipado aquí la semana pasada y que finalmente va a ser discutido en simultáneo con el paquete fiscal. A mi gusto, veremos si también con ley bases tiene que empezar el recorrido en comisiones. Sí, bueno, la intención que hay es que la semana que viene puedan hacer una presentación conjunta también de lo que es la ley penal juvenil entre el Ministro de Justicia, Cunio Libarona, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El proyecto que elaboró el propio Cunio Libarona fue de alguna manera revisado para encontrarle cualquier punto de discordancia y poder limarlo con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Había un punto ahí, por ejemplo, en el que no acordaban que era la posibilidad de que los nuevos institutos de menores que se crearían a partir de la ley de minoridad pudieran o no estar armadas las fuerzas de seguridad. Bueno, finalmente se llegó a un consenso, que es la posición de Bullrich, que sí puedan estar armadas, entre otras cuestiones que se fueron limando para poner una edad, 14 años, que es una edad que está ya en muchas partes del mundo como el comienzo, digamos, de la punibilidad. Y vale la pena decir que los que limaron las perezas también fueron la propia Patricia Bullrich y Victoria Villarreal, la vicepresidenta, que se reunieron, que trabajaron, parece, sobre varios temas, porque, entre otras cosas, esto que Patricia Bullrich envió tiene que ser discutido en el Senado. Y, efectivamente, allí, la que teje los acuerdos, las alianzas, la que hace la política, es Victoria Villarreal. Sí, ahora, respecto a la ley base, todos los diputados de los bloques, digamos, no de la libertad de avanza, pero sí acuerdistas o dialoguistas, todos coinciden en que la ley sale, que hay vocación de todos los legisladores, de los bloques opositores que acompañan al gobierno, de votar a favor, pero entienden también, siempre están con esta situación, ¿no? Como vos dijiste, el que... ¿Cómo es el refrán? El que quema la leche, ve vaca y huye. Bueno, siempre dicen, ojo, no vaya a ser... Para mí te lo enseñó mal, Paulino. No vaya a ser que el gobierno, que ha mostrado estas últimas semanas vocación de dialogar, de consensuar y de encontrar, finalmente, la ley, no vaya a ser que se la termine un argumento, ¿no? Respecto al nido de ratas, etcétera. Entonces, por eso, los legisladores están poniendo mucha vehemencia y hay énfasis diciendo, la ley sale, nosotros se la vamos a votar. ¿También en el Senado? Sí, ayer me decía un legislador, si salen diputados... Sí, va a salir en el Senado. Pero además, si la envían, va a salir. Pero para que salga, están teniendo de pulir detalles, finalmente, de distintos capítulos para que en el Senado pase. Y una cosa no menor que pasó hoy. Hoy se alumbraron cuatro dictámenes diferentes en comisiones. Resta la comisión de presupuesto. Van a emplazar a José Luis Esper, que es el presidente de esa comisión. Ustedes saben, ya recostado en las huestes de la Libertad Avanza con su viejo amigo Javier Milei. De pleno, quiero decir. Y defendiendo sus intereses. Con lo cual, quiere dormir esa discusión. Pero me parece que la van a acelerar. Respecto a la cuestión jubilatoria. Hubo cuatro dictámenes distintos. Hay uno, incluso, de consenso entre la Unión Cívica Radical, que no es un dato menor, y hacemos coalición federal. Que propone llevar el aumento del 12,5% del decreto pasado al 20,6%, o sea, un 8% adicional. Incorporar un bono y, además, una cláusula gatillo que permita optimizar los saberes en caso de que se mejore la situación económica. O sea, sería darle un plus a los jubilados, sería darle un bono que no se le dio, adicional a los 70.000 pesos, para recomponer esa pérdida que entienden es de un 30% mínimo en el primer trimestre del año y respecto a la inflación. Unión por la patria que dice, no, directamente hagamos un aumento del 30 y, además, que no se pueda desdoblar el pago. Que ocurrió por una sola vez, de manera excepcional, porque tomaron la decisión de un decreto, temo operativo y demás. Y después está el frente de izquierda, que, por cierto, sigue con su objetivo de establecer el 82% móvil en el sistema jubilatorio. Y actualizar la movilidad jubilatoria, actualizar las jubilaciones mes a mes, por IPC o el RIPTE, el que resulte más favorable al jubilado. El RIPTE es el índice que mide el aumento salarial y la recaudación por vía del empleo en la Argentina. Ahora, Unión por la Patria, la verdad que podría tener también un poquito de decoro y reconocer que la pérdida por el adquisitivo de los jubilados, por lo menos en los últimos cuatro años, fue como consecuencia del proyecto económico que lideraron ellos y que convalidaron ellos. Y de las moratorias sucesivas previsionales que permitieron también de financiar al sistema. Porque yo estoy de acuerdo con los proyectos que están presentando los otros bloques, intentando recomponer los haberes jubilatorios. Sí, está bien. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Bueno, un poquito de dignidad también, ¿no? Sí, pero votó en contra. Ahí estamos. Ya le cambió la bolsa. Entonces, ahora lo que dicen es, con Milay perdimos 30, perdimos 30. Con Alberto y Cristina perdimos 20 a 35, dependiendo cómo lo mires, también. Por eso no fue reelecto, no ganó masa. No está el peronismo gobernando. Tiene la menor cantidad de gobernadores de toda la historia. Nunca desde el 83 hasta acá tuvo tan pocos gobernadores. Es más, en 40 años es la primera vez que no toca la campanita en el Senado. No tienen ni siquiera poder de bloqueo para que las leyes salgan. Por primera vez. Eso es la gente que le dijo basta. Entre otras cosas porque pulverizaste a los jubilados, porque la economía fue todo lo que ya conocemos, porque estuvo estancado, porque la corrupción fue tan explícita. Todo eso. Ahora, eso no implica que en los primeros tres meses, como dice la Universidad de Itela, la pobreza saltó a niveles arriba del 51%. Más de la mitad de la población es pobre en la Argentina hoy. Fruto de decisiones del actual gobierno, más allá del efecto arrastre. Porque hoy 3.200.000 nuevos pobres, me digo, por ingreso en los primeros tres meses del año. Y además, porque los jubilados han sido una variable de licuación de las más importantes para sostener a rajatables estadías del equilibrio fiscal o el superávit fiscal. La más importante. En la decisión de a quién le pego más, le pegaste a los jubilados. Sí. Y efectivamente entonces, yo creo que amerita una discusión en la Cámara de Diputados, en el Congreso, respecto a... La última vez faltaron cinco votos. Cuando se trató hace un mes, faltaron cinco votos que los radicales no dieron producto de las negociaciones que estaban realizando por el tema de las universidades. Bueno, y la... Ahora esos cinco votos están. Es cierto. Con lo cual... Pero acá el tema... Pero la vez anterior no lograron el quórum también. No lograron el quórum. Los cinco votos para el quórum. Claro. 125 votos tenían. Faltaban cinco para aprobar con 129 votos la ley con la discusión en la Cámara directamente. Pero como decía Débora, no llegaron al quórum. No llegaron al quórum. Necesario, imprescindible. Para habilitar el debate. Cosa que ahora podría ocurrir. ¿Qué decías, Pablo? Pero perdón, estamos hablando también, me sumo en este lado, estoy un poquito del lado de Débora. Cristina es la que vetó el 82% móvil en su momento también. Sí, con el grupo A y el grupo B en el medio. Con lo cual se ocurriera algo así. ¿Mi ley qué haría? Lo vetaría también porque el sistema no lo puede pagar. El problema de la jubilación en la Argentina es mucho más complejo que vayan los legisladores, quiero ser muy respetuoso a esta hora de la noche, y decidan votarle, no sé, auméntele 50 millones por mil por ciento las jubilaciones a todo el mundo y regalen plata. No, está bien, prepara. Acá el problema es, los números que vos dijiste son exactamente así y nadie ha hecho tan poco o le ha hecho tanto daño a los jubilados en el pasado cercano como, por un lado, Alberto Fernández y Cristina Kirchner y en segundo término, Javier Milley y Luis Caputo. Eso tiene que quedar claro. Ahora, el problema jubilatorio en la Argentina va mucho más allá de aprobar una ley y decir, te tengo que dar esto, te tengo que dar otro. ¿Por qué no acordamos un paquete que nos lleve a la estabilidad económica, hagamos una reforma laboral, que entre más gente al sistema, que esa gente aporte y que todos los jubilados tengan un ingreso más sustentable. Si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Me encanta este punto, agrego un dato adicional. Yo sí creo que había maneras de hacer el ajuste de una forma distinta a esquilmar a los jubilados. Bueno, eso sí. Creo, por ejemplo, Caputo es un trader, sabe mucho de bonos, sus amigos son financieros y efectivamente tiene una mirada mucho más atenta porque conoce, porque sabe de eso, sobre ese aspecto y como consecuencia nunca se le planteó una idea que todos los gobiernos cuando entran hacen, que es reestructurar y refinanciar deudas. ¿Para qué? Para no gastar hoy lo que puedo gastar mañana, porque además tengo credibilidad, porque llego con ideas, porque soy promercado. No lo hizo. Tomó la decisión de decir, a vos no te pago. Y el jubilado no tiene tiempo para perder. Y encima los medicamentos se dispararon. Y encima todo el costo de vida también aumentó. Y por lo tanto, si la familia no soporta el costo adicional de ese viejito en cada uno de nuestros hogares, no está comiendo hoy. Entonces, yo lo que digo es, me reniego a esta idea de, no, es esto, no hay plata. Porque yo te diría, bueno, para, no hay plata, ¿para qué no hay plata? Porque son bien fungibles. Vos elegís, compro el vaso, compro esto. 40% de la pérdida del poder adquisitivo que traían los jubilados fue como consecuencia de las políticas económicas del gobierno anterior. Sin duda. Es así, a ver, acá los dirigentes políticos hacen demagogia cuando están fuera del poder y cuando están en el poder hacen todo lo contrario. Yo estoy, la verdad, un poco cansada de ese doble juego cuando ahora el kirchnerismo o Unión por la Patria hace una propuesta para recomponer los saberes jubilatorios cuando durante cuatro años los esquilmó. Del mismo modo que el PRO, junto por el cambio, el macrismo, como quieras llamarlo, se rasga las vestiduras cuando las famosas troneladas de piedras en el Congreso tenían un único objetivo. Es cierto que si hubieran aprobado la ley que proponía en ese momento Macri hubieran cobrado mucho más los jubilados porque era actualización por inflación. Pero la expectativa era ahorrarse 100.000 millones de ahorro fiscal. Entonces, es así. Para que te desenojes, Débora, hay un tema... Creo que Macri es el menos malo en toda esta saga con los jubilados porque hace la reparación histórica, que en parte le cuesta el gobierno a Macri. Y Elisa Carrió le pide el empalme. Claro, porque... Y lo hacen. Porque hoy todo el mundo... Macri hoy no se lleva los éxitos o el rédito político de la reparación histórica a los jubilados y realmente el gobierno puso mucha plata en aquel momento y al final terminó desestabilizándole las cuentas. Y ayudó un montón a los jubilados. En aquel momento sí, claro que sí. Paulino, con respecto a lo que vos decís, yo no sé si se puede estabilizar los números de la economía sin meterle la mano en los bolsillos a los jubilados. Lo que me molesta... Bueno, la profundidad, sí, mucho fue. Y en segundo lugar, que no te lo hayan dicho porque nadie del gobierno salió a decir... No estaba en el contrato electoral. Vamos a decirlo desde el término. Claro, el jubilado no es la casta. No estaba en el contrato electoral. El jubilado no es la casta. Yo creo que se está empezando a correr el famoso velo de los puros versus los impuros. Y que todos son impuros salvo... Si restaurás ganancias, muchos dirían, pero Miley votó que no se... Correcto. Que se saque ganancias. Le dijo además, yo no voy a votar nunca un nuevo impuesto. No. Ni tampoco más impuesto. Habló de reducir, justamente. ¿Tenés lo de Rogelio Frigerio? ¿Tenés lo de Rogelio Frigerio de hoy en Santa Fe? Porque ahí Rogelio Frigerio dice, y nosotros logramos frenar... ¿Frenar qué? ¿Qué quería la Casa Rosada en diciembre como medida fiscal? Esto que cuenta Frigerio. Este año fue muy intenso en términos de defensa de los intereses de la región. Creo que el esfuerzo conjunto de las tres provincias evitó un error. Un error recurrente en la historia de la Argentina. Creer que siempre se le puede sacar un poco más a nuestro campo para cubrir otras falencias. Pero el campo no da más. El campo atravesó en estos últimos dos años un periodo muy, muy complicado. Muy complicado desde el punto de vista climatológico. Nosotros no podíamos permitir que el gobierno cometiera el error de ir otra vez sobre el campo, de aumentar las retenciones, incluso aún peor. Y en el caso de Entre Ríos, quizá aún peor que en cualquier otro lugar, imponer un 15% de retenciones sobre nuestras economías regionales. No lo íbamos a permitir, no lo permitimos, y por suerte también tuvimos éxito en hacerles entender a los del gobierno nacional que no se podía meter. Es impresionante porque, insisto, fue el pacto fiscal inicial de la gestión de mi ley de diciembre. Incluía estas cosas. Que muchos dijeron, che, pará, esto no era parte del contrato. Hablando de esta cosa, de los puritanos, no puritanos. Después hay que entender la dinámica de gestión, efectivamente. Y allí, yo a mí, por eso digo, no me corro un ápice. A mí me gusta más el pragmatismo que hace que las cosas sucedan. En tanto y en cuanto, vos en la mesa de negociación, como toda mesa de negociación, estés dispuesto a conceder cosas para alumbrar ideas superadoras o proyectos que te hagan ir hacia el lugar que vos querés ir. Porque esta idea del tabula rasa, de partamos de cero, acá llegamos nosotros y refundacional, esta idea de las condecoraciones por firmar el pacto de marquise, esta idea grandilocuente que la política argentina siempre tuvo a mano cada vez que un gobierno se hizo cargo del poder, ya conocemos dónde terminar. Y los límites que conllevan esas decisiones. Muchas veces en la construcción de esos consensos que son indispensables. Porque al fin y al cabo lo hacés con la política, con acuerdos, con leyes, con legislación que te haga después llevar a la práctica las ideas que vos querés. Pero me pareció que eso de Frigerio hoy fue como el matiz a decir nosotros vamos a acompañar, vamos a respaldar, vamos a firmar. Pero sepan que si no hubiera sido por nosotros, hoy tendríamos retenciones adicionales. Para un campo que además viene muy mal, que no tiene buenos precios y que además está afectado por el clima una vez más, no por la sequía, sino por distintas cosas. Te voy a dar otro datito más para generar más incertidumbre. No va a ser enviado la ley bases al Congreso armada desde la Casa Rosada. O sea que la van a armar los diputados y senadores o van a trabajar sobre lo que está haciendo la institución. Van a trabajar en el Congreso. Bueno, eso implica que vas a dar margen a estas negociaciones. Por ejemplo, ojalá, por ejemplo, el señor Tabaco tendrá más excepciones o finalmente le quiebran el brazo y hacen una nueva ley que aumenta impuestos internos y mantiene el precio mínimo de... Por ejemplo, Tierra del Fuego, porque López Murphy tiene algunos proyectos vinculados con tres ítems, fundamentalmente, Tabaco, Tierra del Fuego e Impuesto al Juego. Exactamente. ¿No? Como tres maneras importantes, ¿no? Para mejorar también las cuentas públicas. Veremos si algo de todo eso está. El jueves se conoce el intercambio comercial del mes de marzo y además el jueves se le indica a conocer la utilización de la capacidad instalada en la industria en febrero. Yo creo que no van a ser... ¿Qué tristeza va a ser eso? El segundo va a ser un mal dato. El primero creo que le puede seguir dando un poco de beneficio en términos de seguir manteniendo superávit comercial. Es potenciado por la recesión y por la baja importación. En un contexto cada vez más bajo. Recordemos que la economía argentina en este momento se está achicando desafortunadamente, ¿no? Eso es malo para todos. Los indicadores pueden ser positivos en algunos rubros pero tenemos una economía más chica. Eso nunca es bueno. A veces es el precio que tenés que pagar para estar mejor en el futuro. Decime una cosa. ¿Qué va a ir a buscar Caputo y Posee a Washington? ¿O qué van a ir a buscar a partir de mañana? Sé que me vas a hacer una pregunta más difícil. Paulino, es obvio. Bueno,